Bueno mi gente, estamos aquí en el Tiangue de Santa Elena Usulután, un saludo, recuerda suscribirse, suscríbete, no tienes por qué no suscribirte, suscríbete a nuestro canal, estamos en el Tiangue de Santa Elena Usulután presentándoles el contenido que tú deseas ver. En el Tiangue como es el movimiento, ahorita se logra apreciar el poco de ganado que ha venido aquí a este Tiangue, pero aquí estamos en Santa Elena Usulután a la entrada del Tiangue, ya viendo los camioncitos parados aquí que han venido y el ganadito que estaría siendo comercializado este día en la entrada del Tiangue. Están bonitas, ¿cuánto es el precio de esta? 500 y la otra, 500 y 3, véngase para Santa Elena Usulután, la chivadita. Viendo aquí esta novia, esta novia de la clase Holtin en Osulután, a ver cuánto era la pedida que están haciendo. Está bonita, está bonita esa novia, ya casi garra cría. 5, negociable, y si no la hay aquí la va a hallar el miércoles en Nueva Guadalupe, al martes para el tránsito. Tórico, el tránsito, 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 el en Santa Elena y Orejita, ¿cuánto está pidiendo por esto? 2.30 pido 2.30, está bonito sí, está bonito chivita de 2.30 si no se va aquí, va a vender en el tránsito o en Nueva Guadalupe y por la otra 3 pesos negociables hay un mejor yo para comprar este tiangue hay un mejor las pedidas imagínate este chivo en otro tiangue ah, por eso sí, porque lo veo para cuidarlos se levanta ahí se ve tiene efecto, pero la pedida es de 300 la pedida que están haciendo en el tiangue de Sassulután chulada de chivo son bonitos ¿cuánto estás pidiendo? ¿cuánto estás pidiendo? por jardito creo que la agarró el muchacho ahí ya por jardito chile 2.80 por esa chiva chiva de 2.80 chula de novia estamos viendo los precios aquí a ver cómo están los precios aquí en Santa Elena ¿cuánto estás pidiendo por esa? ¿por esa? a broncí la otra más es más broma 5.50 en once las dos en once las dos vengase para Santa Elena aquí están unos billitos bonitos y si no se venden hoy aquí van a estar el martes en Osirután ya lo conocen el tránsito el tránsito tránsito y si no el miércoles en Nueva Guadalupe aquí ya es conocido este varón aquí ya muy conocido aquí en el tiangue ahí estamos haciendo el enfoque del ambiente que se vive en este tiangue estas novillas también estas maquillas que ya están gordas que ya fueron maquillas que para para cuchillo están gorditas es pequeñito pero ya fueron vendidas y para cuchillo parece chuladas estas novitas para cuchillo parte del ambiente que se vive aquí en el tránsito este es el ambiente que se vive aquí en Santa Elena véngase para el tiangue de Santa Elena aquí estamos ubicados en el tiangue mucho de este ganadito anda el día martes allá en el el tránsito Zulután el día de martes y algo otro el miércoles en Nueva Guadalupe véngase para este tiangue recuerde suscribirse a este canal y dale like estamos viendo los precios aquí verdad del ganado aquí en Santa Elena Zulután tenemos esta vaquita parida mire mire el ubre el entretado que tiene y el chivo de ella lo tiene bien bonito chulada de ganado que ha venido y esto fueron vendidos está la vaca lechera la vaca lechera también aquí ¿cuánta es la pedida de esta vaca? esta vaca parió hoy en la mañana a las seis y media pero los perros le mataron a la chimita le llamó que se la voy a comprar ah pues sí es de pegarle otro es de pegarle otro chivo allá puede conseguir uno el martes o en Nueva Guadalupe ahí llegan bien bonitos a 50 75 chuladas chivas chivitos al escoger está bonita la vaca no por eso aquí está de 5 chulada chivas hasta de amor bonita aprieta parida nunca con su criita en Santa Elena qué bonita qué bonita esta vaquita el precio es lo bueno el precio es lo bueno de este ganadito véngase para Santa Elena Usulután a Santa Elena mire chivito de oreja viene bastante aquí bonito se consigue este chivo esa vaquita también es nueva se ve que es nueva la vaca sí un tanto de pichona un 600 por eso por eso blanquisco 480 abismado pero es bonito chivito pizarro cuidado va a tirar quizás es que así así es a clase porque animal nervioso arreglando los ando si le sale lo vende 480 lo hallo bonito está bonito todo procede a retirarse aquí en el tiangue de Santa Elena así vemos el ambiente que vino poco ganado este día sábado aquí en Santa Elena así podemos observar qué ambiente se ha vivido este día vemos que va bien el ambiente si se retira así vamos concluyendo con lo que es este video recuerde suscribirse dale like cuanto todo y vamos adelante cada día estamos ready bendiciones para todos